Hola amigos de YouTube, soy Nico y hoy vamos a aprender a hacer copias de seguridad de nuestro ordenador. Eso es muy importante, tener una copia de seguridad, porque si no pasa cualquier cosa al ordenador, al Windows, pues de esta manera podemos recuperar los ajustes que teníamos hecho, los programas y los demás. Empezamos. Vamos aquí a inicio y aquí podemos poner copia y nos aparece, aquí veis, hacer una copia de seguridad del equipo. Y si no, vamos directamente a inicio, panel de control y aquí donde dice seguridad, aquí abajo pone hacer una copia de seguridad del equipo. Pinchamos aquí y aquí a la derecha configurar copias de seguridad. Pinchamos aquí y ahora nos pregunta donde vamos a hacer la copia de seguridad. Yo recomiendo en un disco duro externo o un USB mismo, pero tiene que ser algo externo que es más seguro. En mi caso yo la voy a hacer aquí, en disco extraíble F, que es un USB, que yo la quiero hacer aquí, ¿vale? Le doy, ¿vale? Pinchamos, ¿ves? Aquí no sale, no sale el disco, los discos que tenemos. Pincho donde quiero mandar la copia de seguridad y luego le doy siguiente. Dejar Windows que elija, recomendado, lo dejamos así. Le damos siguiente. Ahora, le damos guardar configuración y ejecutar copias de seguridad. Ahora esperamos, porque eso no depende, pero no suele tardar mucho. Recordar que eso es muy importante, hacer la copia de seguridad, porque pasa cualquier cosa en Windows y entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Perdemos todo. De esa manera de tener la copia de seguridad, luego ejecutamos. De nuevo, teniendo la copia, lo podemos recuperar, lo ajuste que teníamos, todas las configuraciones que teníamos nosotros. Y los documentos, los archivos, todo, ¿vale? Pues nada, esperamos un poquito. Pero siempre que hagáis la copia, como dije antes, hacerlo en un disco extraíble. Un disco duro extraíble o una USB mismo, en mi caso, mirad. Yo la estoy mandando aquí, a la USB. Mirad, a esta. ¿Qué es mejor? Hacemos la copia, la mandamos a un pendrive, un USB o un disco duro y ya está. Y si algún día tenemos algún problema, pues no pasa nada porque lo tenemos. Tenemos la copia y no pasa nada. Como veis, lo está haciendo en vivo y no, no tarda tampoco mucho. Ya está. Ya lo tenemos hecho. Pues mira, aquí, ¿veis? Donde pone PC, eso es la copia de seguridad. Pues muy bien, pues yo ya me la guardo y si pasa cualquier cosa o lo que sea, pues bueno, no voy a perder nada porque teniendo la copia no vas a perder nada. Bueno, pues nada amigos, eso ha sido todo. Espero que les sirva, que les guste, suscríbase. Y hasta la próxima. Adiós.